Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Rodríguez Brisa, soy estudiante de la Universidad UAD en la carrera Turismo y Hotelería. Hoy estamos acá en el cementerio de La Recoleta frente al monumento de la familia El Carril, donde se descansan los restos de Salvador María del Carril y su esposa Tiburcia Domínguez del Carril. Para empezar un contexto histórico, Salvador María del Carril nace el 5 de enero de 1789 y va a fallecer años más tarde en 1883. Al morir, su esposa manda a hacer este monumento que es gigante al arquitecto Camilo Romairone, que es un italiano que proviene de la generación del 80. Por esto mismo, en el monumento podemos ver una característica del periodo del Romanticismo que surge en el siglo XIX, que es ecléctico y estoricista. ¿Por qué decimos que es ecléctico? Ya que se realizan las mezclas de diferentes tipos de estilos, en este caso, barroco y neogótico. Nos referimos a neogótico porque obviamente esto no es una escultura de la época medieval, es algo actual, que se realizó a fines del 1800. Y es como decir que un edificio se viste de viejo porque es un monumento moderno, pero con materiales y tecnologías que se realizan hoy en día, pero basándose en lo que sucedió hace años atrás. Para empezar, el monumento también va a tener influencias neoclasicistas, ya que toma del periodo de la Antigua Grecia y la Antigua Roma Republicana. Este va a estar puesto en un podio con escalinatas que nos recuerda a los templos de la Antigua Roma. La base principal de este monumento es su baldequino de estilo neogótico. Este baldequino va a estar con una aguja gótica que es muy típica, también la podemos observar en la Catedral de Notre Dame, en París, y que se encuentra en su punta coronada con una estatua barroca que es de Cronos, que es el dios del tiempo. Decimos que es barroca ya que hace una alegoría al tiempo, a la vida y a la muerte, en este caso principalmente a la muerte, cuando ya se acaba el fin de la eternidad. Y también va a tener influencias de la Grecia helenística. ¿Por qué es esto? Ya que podemos observar a través de sus pliegues, a través de la ropa y la vestimenta, que no está completamente desnuda, pero tampoco está completamente vestida. Esto da la sensación de desnudez y erotismo que surge en este periodo. Además en su rostro, no sé si se llega a ver bien porque está bastante alta, es una persona anciana, está completamente alejado de la belleza idealizada, hay un trabajo del cabello y también de los ojos, de la barba, de los rasgos que hay. La expresión tiene una expresión de drasmatismo y seriedad en su rostro. Bien, para seguir con el baldaquino neogótico, va a estar compuesto por cuatro columnas interiores y ocho columnas exteriores. Empecemos con las interiores. Estas van a tener influencias del dórico griego, donde podemos observar un capitel con triglifos, que son esas líneas que ustedes pueden ver, y en el fusto, que es como si fuera el tronco del árbol, va a ser cuadrado, lo que nos remota a la antigua Roma, que era muy utilizado en aquella época, las columnas cuadradas, además de las redondas, obviamente. Y también podemos llegar a ver lo gótico. ¿Dónde? Porque vemos unos relieves que son como... Hace referencia a los trefoil, que para el que no sepa es como una especie de trébol de tres hojas, que en la Edad Media, en el periodo gótico, era muy utilizado. Y bueno, la parte de abajo, la base, es completamente lisa. Luego tenemos las columnas exteriores, que van a ser un compuesto romano, donde va a mezclar tanto lo jónico como lo corintio. Lo corintio podemos observar en el capitel, donde tiene hojas de acanto y anillos, y luego su fusto va a ser circular y va a ser completamente liso, que es muy diferente al que podemos encontrar en la parte interna. Y en la parte de abajo no es lisa, sino observamos unas hojas, que a mí me recuerdan mucho al periodo modernista, ya que en esa época, que es más al principio del siglo XX, se utilizaba mucho las hojas, la vegetación en los monumentos, en las esculturas, se trabajaba con ese tipo de arquitectura. Bien, debajo de este baldaquino que observamos, tenemos obviamente a la escultura, a la estatua, que representa a Salvador María del Carril. Un poquito resumen, él fue un político y un jurista argentino, y también un mazón. Y cuando hablamos de masonería, podemos verlo reflejado en su especie de placa, yo la considero una placa conmemorativa, porque el monumento en general no tiene una placa, como podemos observar en otras tumbas, donde hay un texto y muestra quién era, sino es un dibujo, es un sobre relieve, que nos remota a la antigua Roma, allá era muy utilizado, donde se contaba una historia. En este caso tenemos un búho y un libro. El búho se considera como el mensajero de la muerte, que transmite sabiduría, y es un símbolo de masonería. Y después tenemos el libro, que transmite todas las leyes que rigen en este mundo, y también hace referencia a la profesión, a quién era Salvador. Él era un político, había estudiado leyes, tenía una gran cantidad de conocimientos. Por eso básicamente lo que hace este sobre relieve, esta placa conmemorativa, si podemos llamarla así, es mostrar quién era en vida, Salvador del Carril. Volviendo a la escultura, esta va a ser de tipo romana. ¿Por qué decimos que es tipo romana? Por los rasgos, sus rasgos faciales, hay un trabajo del cabello, los ojos están más remarcados, la barba, los gestos, y además él se va a encontrar en una posición heroica, que no le tema la muerte, es seriedad, y por encima del mundo. Además se encuentra sobre un podio, y sentado en una silla. En la antigua Roma, los políticos y la gente de gran importancia utilizaban estos tipos de esculturas. Tenemos los caballos encuestres, que se encontraban sentados sobre un caballo, en este caso no, es sobre un sillón. Pero sí, era utilizado en forma propagandística, o en homenaje para conmemorar cuando la persona ya había muerto. Bien, volviendo a la parte del baldaquino, es una cúpula de crucería, de estilo neogótica, y podemos observar entre las columnas que surge un arco de tipo ojival, que no es un semicírculo perfecto, ni tampoco un triángulo, es como la mezcla de ambos, porque termina en punta, si pueden ver. Esto es muy usado en la catedral de Notre Dame, se puede ver mucho, era muy clásico de este periodo. Y en la cima podemos hacer referencia a lo neoclásico, porque podemos encontrar una especie de frontón griego, por ejemplo en el Partenón, se utilizaban los frontones griegos, que eran piramidales, y en el interior se utilizaban relieves donde contaban cierta historia. En este caso, va a estar el nombre de la familia del carril, y encontramos un crismón, que es esa X sobrepuesta con una P, que corresponde al periodo paleocristiano, y lo que va a hacer es, representa al Cristo, básicamente. Bueno, si me acompañan, hay que dar la vuelta, porque es bastante grande, el monumento. También si podés enfocar el textil, fíjense la alfombra, fíjense los relieves, el vestido, el traje que tiene. Los pliegues, genera movimiento. Sí. Bueno, ¿qué más? Esta parte mejor, porque para mostrar el gusto de la esposa. También tiene un textil, el gusto bastante ajustado, por otro lado. Bueno, ahora lo encontramos en la parte de atrás, y se están preguntando por qué la esposa está dada vuelta. Bueno, este es el motivo porque la mayoría de los turistas visitan esta tumba. Ambos eran esposos, obviamente, se casaron, pero Tiburcia tenía una obsesión con las compras. Ella constantemente compraba joyas, casas, ropa, accesorios, con la plata de Salvador. Y esto a Salvador no le gustaba. Y llegó un punto donde él se cansó, y estableció una carta que la hizo pública, diciendo que ella no se iba a hacer responsable de los gastos de su esposa. Esto a Tiburcia lo enojó, se enojó muchísimo, y a partir de este momento, comenzaron su matrimonio en silencio, los próximos 30 años, sin hablarse, y peleándose. Y al morir Tiburcia, deja en su testamento que Camilo Romairone, quien había hecho la escultura, ponga un busto, pero mirando opuesto a su esposo, ya que ella no quería mirar a la misma dirección que su esposo durante toda la eternidad. Por eso mismo el esposo mira al sur y ella mira hacia el norte. Están opuestos, no quieren estar mirando al mismo lado. Bien, el busto de Tiburcia también es de tipo romano. En Antigua Roma eran muy utilizados los bustos, donde parece incluso que se le hubieran puesto una máscara de yeso a la persona, porque retrata muy bien las características de la persona, su cabello, las arrugas en la cara, y es muy real, y no nada idealizado. Es muy real a cómo era la persona en vida. Y esta se encuentra sobre lo que es el ingreso al sepulcro, donde se encuentran obviamente los restos de Tiburcia y Salvador. Esto me recuerda mucho al periodo, a la época de Egipto, donde se construían los hipogeos, donde en el subsuelo, en la parte de abajo, debajo de la tierra, se colocaban los restos con joyas y aspectos importantes para la persona, y encima se construía, por ejemplo, la pirámide. Y acá en este caso se construye el monumento. Esto va a ser una puerta que va a tener tanto influencias góticas como modernistas, neogóticas, perdón. Donde tenemos el arco de tipo ojival, lo mismo que dije en la parte superior, y tenemos en los ventanales, se puede observar la forma de trefoil, la del trébol de tres hojas. Esto también se puede observar mucho en la Catedral de Notre Dame, en la Facultad de Ingeniería, que se encuentra acá, acá nomás. Y tenemos lo modernista. ¿En qué sentido? Porque se hace uso del hierro y del vidrio, que son materiales nuevos, materiales que hoy en día son utilizados en los edificios, y que obviamente en la época medieval no eran utilizados en este sentido. Hace uso del vidrio. Bueno, y todo este monumento, para ya casi ir finalizando, se encuentra situado sobre un piso de forma de ajedrez, que tiene blanco, que es mármol blanco de Carrara, al igual de que se encuentra todo el monumento, y tenemos el mármol gris punilla, que es traído de la provincia de Córdoba, o al menos así se cree que fue traído. Y este también va a tener origen de masonería, ya que representa la dualidad, el blanco y el negro, que es algo que lo caracterizaba a Salvador. También lo modernista, ya para terminar, lo podemos observar en las hojas que se ven, en la parte de la cúpula, en la parte de la aguja, perdón, también podemos observar pequeños detalles, que son como hojas, y eso es clásico del periodo modernista del siglo XX. Bueno, en síntesis, este es un monumento de la familia del Carril, con Salvador y su esposa Tiburcia, que tuvieron una vida amorosa bastante particular, y lo podemos observar en las esculturas, y va a tener tanto influencia romántica, por ser ecléctica, y también neoclásica, por mezclar diferentes tipos de arquitectura de la antigua Roma y la antigua Grecia. Muchas gracias a todos por su atención, espero que les haya gustado. Bueno, siguiente. La evaluación... ¿Cómo era? Primero esto. Sí, no me acuerdo. Primero...